¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos de tres y consulta! ¡Y este! ¡Tecidos vitales! ¡Mi cuerpo no resiste! ¡Y decepción que mora! ¡Me golpea en el pecho y me quiere malestar! ¡Cale el máquina a mi tubo que me quiere cobertar! ¡Y ahora! ¡Colo le siento! ¡Y este! ¡Está flotando! ¡Estoy con sus dudas! ¡No te vayas! ¡No te mueras! ¡Por favor, regresa atrás! ¡Que tus padres, tu familia sin ti no resistirán! ¡Y yo! ¡Y yo ya no quiero regresar! ¡Mi cuerpo ni de este miedo habrá! ¡Déjame toda la vida, te verás! ¡Déjame toda la vida! ¡Y yo ya no quiero regresar! 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 ¡Sí! ¡Gracias!